Música Desde que yo era niña, yo siempre he querido ser científica, pero no sabía qué carrera se tenía que estudiar para hacer ciencia. Mi primer regalo científico fue un microscopio cuando tenía 8 años. Nunca me imaginaba hacer otra cosa que no sea ciencia. Cuando me tocó escoger una carrera, opté por estudiar Ingeniería Biotecnológica. Soy Atali Castro, yo estudié Ingeniería Biotecnológica y soy CEO de Oxem. Oxem es una empresa de biotecnología que diseña y fabrica módulos de descontaminación basados en microalgas para reducir la contaminación por dióxido de carbono. Aislamos las microalgas del mar y también de otros cuerpos acuosos como lagos y ríos y lo que hacemos es reproducir las microalgas en el laboratorio, sembramos en placas de cultivo, luego las pasamos a bioreactores pequeños de un litro y luego las empezamos a producir en fotobiorreactores más grandes que son de 5 hasta 25 litros. Lo que hacen las microalgas es atrapar el dióxido de carbono, transformarlo en oxígeno de forma similar al de las plantas, pero muchísimo más rápido. Nuestras microalgas se reproducen por millones, o sea, esto permite que en espacios muy reducidos tengamos el equivalente a 100, 300, o sea, un bosque entero, lo que no podríamos hacer con otro tipo de tecnologías. Durante la cuarentena empezamos a hacer exposición de nuestros módulos, pero de manera virtual, y ahí nos dimos con la sorpresa de que muchas personas querían tener las lámparas de descontaminación en sus hogares, ya sea para el cuarto de sus hijos o en sus oficinas, porque ahora que todo el mundo estaba en casa, se preocupaban mucho por descontaminar también el aire que estaba dentro de sus hogares. Ahí es donde reiniciamos todo el proceso y empezamos de nuevo desde la investigación para fabricar esta vez módulos que sean pequeños y que no necesiten tanto cuidado. Fabricamos las primeras biolámparas, que son lámparas que no necesitan mantenimiento hasta después de un año. Estas nuevas biolámparas que sacamos al mercado realmente tuvieron mucho impacto positivo. Ahorita están como en 10 ciudades del Perú. Esa ha sido la forma más rápida que hemos tenido de reinventar el proyecto. Cuando empiezas a hacer ciencia, siempre terminas haciendo innovación. Ser innovador es ser creativo. Es alguien que toma el reto de cambiar el mundo. Toma las cosas ya existentes y las convierte en algo mejor o crea algo completamente nuevo desde cero. Los innovadores somos todas las personas que tratamos de cambiar el mundo y convertirlo en algo mucho mejor. Yo les diría a las niñas y jóvenes que el mundo tiene que ser cambiado y las llamadas para cambiarlo son ustedes. Tiene que ser mejorado a través de la ciencia y la innovación. Y para eso se les van a presentar muchos obstáculos en la vida y muchas veces les van a decir que no pueden. Pero ustedes tienen que vencerlo para ayudarnos a mejorar el mundo. BICENTENARIO DEL PERÚ Gobierno del Perú